Música Quería preguntarle como están de la parte anímica después de lo que fue la derrota contra el clásico y como están de la parte futbolística de cara a lo que viene que es San Lorenzo Bueno ya parte anímica los primeros días nos costó a todos porque las energías no estaban bajas pero bueno ya al recorrer de los días nos pusimos ya a ayudarnos entre todos y estamos bien y futbolísticamente preparando el plan de partido del fin de semana y en eso fue todo lo que hacemos siempre Gabriel, estamos en vivo para 2 a 14 para el 3 ya para cerrar la parte del clásico fue una semana que más allá obviamente de lo futbolístico lo que golpea a los extra futbolísticos es normalmente la violencia ¿Qué puede o qué mensaje puede dar como hay una institución para más que nada un mensaje de paz para tratar de que estas circunstancias no ocurran nunca más? Ya es un tema muy delicado que eso va más allá de lo que es el deporte porque el deporte es una de las cosas más ligas que hay no digo el futbol sino cualquier deporte y bueno nos tenemos que también a poner a pensar todos los que lo que que somos o que damos mensaje y no digo solamente entrenadores y jugadores sino todos porque todos debemos ayudar y es la parte más fea porque yo entiendo lo que es la pasión yo entiendo lo que es ser hincha todo todas esas cosas pero el otro el otro no el otro no hay vuelta atrás no hay solución entonces tratar de tratar de ser mejores mejores personas que de eso se trata y y y nada pero es un tema que debemos ayudar todos ¿no? Gabriel estamos en vivo para Telefer Rosario la consulta es cuán importante son estos dos partidos que tiene Newgels en condición de visitante fundamentalmente para borrar lo que sucedió en el clásico pensar en un futuro y también preguntarte si efectivamente te lo pones como un un plazo digamos el hecho de estos dos partidos que hay por delante y que Newgels debería conseguir un resultado positivo gracias la importancia la tomo como como la anterior y como la anterior sabiendo lo que es esto eh nunca nunca soy de pensar en en más allá de lo que es lo que puedo llegar a hacer ahora yo me concentro en lo que yo puedo hacer ahora todo lo que viene después yo no lo sé porque no es algo que ni vos ni yo sabemos que va a pasar mañana eh si en lo que me preocupo en lo que yo puedo hacer ahora eh y nada más todo lo que pase después eh se verá y y en ese en ese caso yo siempre fui muy sincero muy muy claro pero a mí me ocupa hoy en lo que lo que soy en lo que puedo hacer hoy y en lo que puedo llegar a hacer mañana hola Gabriel ayer de prosa agradecerte el saludo el otro día que lo diste eh yo te quería preguntar fui a ver reserva me gusta ir a ver reserva y viéndolo a Panchito eh me entusiasmó un montón digo se metió en el equipo aunque sea en el banco ¿no? no no lo diga en voz alta porque si te escucha ahora sabés lo que me va a hacer eh Pancho está muy bien pero bueno eh respetamos los que nos aconsejan los médicos y eh y bueno y le falta un partido más eh que que lo va a hacer si Dios quiere el próximo entre 45 hoy le dije no vas a hacer 45 no yo quiero hacer 60 es una lucha con Pancho pero lo importante es que está bien pero ya bueno los médicos me aconsejan como todas estas lesiones largas que jueguen dos partidos igual que Marco que jueguen dos partidos con más tiempo para para que ellos vean esas sensaciones que tienen y bueno y si Dios quiere ya después del del próximo partido que él pueda pueda disputar ya ya tenerlo con nosotros Gabriel eh Astor en declaraciones manifestó que el día domingo hubo una reunión de él con la comisión directiva en la cual bueno eh se se preguntó acerca de su continuidad eh que no hubo unanimidad acerca de su continuidad pero que obviamente él a la cabeza apoyaba eh su su seguimiento a cargo de como cuerpo técnico el lunes vino a Bellavista según Astore y bueno habló con usted y con el plantel ¿qué opinión le merece esto que Astore como cabeza tenga el apoyo para con usted y que no haya unanimidad dentro de la comisión directiva? primero no soy quien yo para hablar de los que pueden oponerse a mi continuidad cada uno es libre de expresarse y de ver lo que él quiere lo que quiere y lo que y lo que ve no me produce absolutamente nada eh ¿por qué? porque es una es un pensamiento de una persona y la puede tener no puede estar de acuerdo y y es normal cuando más las cosas eh pierdes un y más un clásico ¿no? eh eso suele pasar en en muchas cosas ¿no? en muchas y en no no en el fútbol que es más normal y es más público pero en en muchas otras eh cosas de la vida también ¿no? que la derrota lo que hace es que todos se pongan duda y está bien y nada con el presidente tengo la relación que que cuando llegué sabe muy bien lo que hago y y nada más Gabriel buen mediodía Iván Carranza para Ño del Mundial eh le quería consultar si puede dar un poco de referencia a la charla que tuvo con Ignacio Maccorro del partido si él tomó la iniciativa diciendo que lo fue a buscar él ¿cuál es la pregunta? no no la pregunta es si puede detallar un poco el diálogo que tuvo usted con él no mirá primero agradezco el gesto que estuvo él de venir a a a decirme dos cosas le agradezco que eso es un gesto bueno después de de este partido lo que es él vino me saludó y me dijo dos cosas lo que hablamos yo y él queda para mí y pero como me lo preguntás algo público le agradezco eso habla muy bien de la persona del jugador no del jugador sino de la persona y le agradezco las palabras que vino si es esa la respuesta pero si querés que lo que hablamos yo a mí no me gusta eso me queda para mí pero le agradezco que esto de venir a saludar Gabriel un poco siguiendo con la pregunta del colega ¿cómo convivís en lo personal esta cuestión en el día a día de que haya un sector al menos de la comisión directiva que cuestione digamos tu continuidad tu mando al frente del equipo y que tengas por supuesto el respaldo de Astore digo ¿se trabaja en lo anímico en lo personal y también esto se lleva al grupo? serán los mismos que me pidieron cuando yo estaba acá y hoy cambiaron de opinión por un tema de resultados y lo tomo si me preocupa eso si tengo un minuto en mi cabeza eso te digo que no nada porque sé cómo son las reglas del juego eso es es así no es que está mal que piensen eso es así el que está en la comisión directiva por algo lo han votado y debe dar su opinión y sí que es verdad que la opinión es absolutamente de resultado entonces en eso ya no hay más debate si ellos quieren hablar de otras cosas que hay muchísimas cosas otras ahí sí yo entro porque es mi trabajo pero no acá es un tema de resultados si lo mío anímico si lo trabajo claro soy persona igual que vos ¿te afecta ese tipo de críticas? no, no vuelvo a repetir no le doy ni un minuto eso no me afecta si me afecta todo lo demás que va yo soy persona también que siento yo soy de la casa ya le dije todo lo después del partido lo que sentía y a veces soy demasiado sincero pero eso no eso no me ocupa nada porque son opiniones de otra persona que está muy bien pero te vuelvo a repetir fueron los mismos que cuando llegué me saludaron y estaban contentos y nada me preocupo en yo estar bien ¿por qué? porque también el entrenador debe el entrenador también necesita estar bien porque si vos no estás bien ¿cómo vos haces querer a lo demás? ¿cómo vos podés querer ayudar a otros si uno no está bien? cuesta a mí también me cuesta pero bueno tengo muchas razones en lo personal y en lo que estamos haciendo para que esas energías vuelvan al 100% muchísimas Gabriel ¿cómo estás? Francisco para charla técnica consultarte ¿cómo está el grupo después de alguna semana en la cual se habló muchas cosas y que viene muy complicada y de cara al partido del sábado ante un rival difícil como San Lorenzo? sí, bueno la semana empezó como decía con las energías bajas después del último partido y bueno recorrer de los días ya metiéndonos en este en el plan de partido como digo como digo siempre y nada y afrontando y vamos a afrontar el partido yo no tengo duda de que que el equipo va a dar al máximo Gabriel ¿cómo estás? acá Lucas Romero también para charla técnica te consulto con respecto al partido de San Lorenzo porque recuerdo en la liga profesional que me dijiste que uno de los aspectos a destacar del partido es la parte defensiva en este partido en particular la parte defensiva también va a cumplir un rol importante? sí, sí, sí porque ellos tienen tienen un posicionamiento muy bien trabajado con gente muy rápida yo creo que va a ser de las dos en este partido va a ser de las dos porque nosotros no es fácil marcarle un gol a este equipo y también todo lo que pueda llegar a proponer el rival tenemos que estar muy atentos hola Gabriel bueno, teniendo en cuenta y volviendo un poco al tema anterior que tenés el aval del presidente y que vos manifestaste que tenés ganas de continuar ¿sigue dependiendo de los resultados de aquí en más tu continuidad o ya tenés decidido que vas a por lo menos terminar de cumplir tu contrato hasta fin de año? recién lo acabo de decir soy una persona de que no me no no visualizo y no pienso en lo que puede llegar a pasar me concentro en todo lo que pueda llegar a dar hoy mañana en lo que está en mi alcance todo lo que puede llegar a pasar pasará ¿y cuál era la otra? no, no, no era simplemente eso si depende de los resultados siempre lo dije no sé si siempre lo dije el resultado hace que este entrenador esté acá o no esté acá eso está está muy claro eso es normal de esta profesión así que lo lo tomo como como algo que es pero después de eso que es un pensamiento de un segundo o algo a mí se me va ¿por qué? porque a mí me gusta también todo lo otro que poder hacer para revertir esas cosas que eso es lo que me gusta Gabriel buen día estamos en vivo para el ET3 justamente en el medio en el cual trabajo el presidente ayer estuvo dando una entrevista bueno él dijo que los refuerzos que se trajeron para este mercado no tuvieron intervención digamos del cuerpo técnico ni suyo ni del cuerpo técnico sino que lo trajo Pablo Viñazú directamente la pregunta es si esto es así si usted no tuviera ninguna intervención digamos solamente dieron el ok y la segunda pregunta es cómo es la relación digamos diaria con el manager bueno no voy a decir absolutamente nada lo único que te voy a decir es que todo lo que estamos trabajando acá trabajamos para para el bien de la institución la única cosa que cuando vino Pablo que yo hablé con él y decía acá las cosas lo primero es la transparencia y las cosas y trabajar no se me pasa por otra cosa lo que dijo el presidente es así y la relación es de todos los días y es muy buena para para reafirmar lo que te digo acá hay un acá hay un acá hay un grupo de 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 gente los que vinieron conmigo y los que están ahora acá que 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 trabajan muy bien y que están todo el día acá no hay ninguna clase no tengo ninguna clase o no hay ninguna clase de problema Gabriel no sé si fue claro que es algo más para que yo lo que no quiero dejarte con dudas Gabriel para que quede claro usted no intervino pero aceptó por así decirlo aprobó los refuerzos que venían yo soy entrenador yo lo único que hago es proponer tanto en el en los el tema futbolístico y si me piden un consejo proponer yo no soy quien que decido o que digo sí o no en muchas cosas yo sé muy bien cuál es mi responsabilidades mis obligaciones la tengo muy muy clara después hay presidente bueno vos mismo hay gente en la comisión directiva hay hay un manager hay un entrenador que después cada opiniones se hablan y se decide pero yo no no soy quien decido absolutamente todo en esta institución yo propongo y yo digo lo que yo pienso claro me refería por ejemplo no vamos a decir nombre de los 5 que vinieron decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que traigan esto lo voy a repetir si vos querés poner la palabra de acuerdo o no de acuerdo yo te la cambio yo lo que hago es un informe sobre cada jugador que me propone o que me trae Pablo nosotros con el cuerpo técnico hacemos un informe esto es nuestro informe como lo tienen de cada jugador después las decisiones se toman con el informe con el tema económico con lo que dice el manager por algo está me explico entonces yo doy un informe nosotros damos un informe de lo que creemos futbolísticamente hola Gabriel como estás Franco Fogante para Entretiempo consultarte que mensaje crees que deja futbolísticamente y extra futbolísticamente el abrazo con Malcorra más después de lo que pasó con Ivana porque fue una actitud que si bien para mi es muy valiosa fue tal vez criticada también ¿qué hacemos? fuera si él mismo está poniendo o está dando a entender algo ¿cómo hacemos? el abrazo yo no sé si me dio un abrazo no tengo ni idea ni me acuerdo ¿qué pasa loco? ¿qué pasa? y yo no puedo no se pueden abrazar dos jugadores de Central y de Nubel creo que es una actitud muy valiosa creo que es una actitud muy valiosa pero que tal vez por cómo se vive el futbol hay personas que no la entienden por eso ¿qué mensaje crees que deja? pero si vos lo estás sí, yo sí no, no, no pero si vos lo estás preguntando es porque todavía te queda algo no, no yo, ¿qué diría? qué bueno qué buen mensaje no ¿y qué diría extra futbolística o futbolístico? nada loco nada futbolístico fueron yo no sé pero va ustedes 10 segundos que vino Mancorra yo imaginate mi cabeza y también la de él sí sé lo que me dijo por eso lo agradezco y si yo hubiera ido a saludar a un futbolista de central ¿por qué? porque no sé o es hijo de una ¿y qué pasa? entonces no 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 hay no hay nada es un es un partido de fútbol todos tenemos todos queremos ganar y eso está claro ¿me entendés? pero después de eso ¿qué? somos personas todos ¿no? el jugador de central tiene familia tiene amigos tiene hijos vos bueno vos también yo entonces te lo hago al revés si Newell hubiera ganado y y el entrenador va a saludar al entrenador no se lo critica porque ganó no entonces bueno no sé si hay crítica yo no pero no lo veo de esa no lo veo de esa manera no sé si me entendiste bien quiero decir que pero no hay nada futbolístico y extra futbolístico no no yo por las repercusiones por las repercusiones que tuvo el clásico también fuera del partido después me parece que da un mensaje la actitud que tuvieron vos y Malcorra no sé si me quisiste entender si no sé una actitud que estaría buena también ponerla en palabras la verdad que no sé el mensaje te cuento como fue me entendés fue yo lo tomo como un acto muy genuino que lo que me decí che lo esperaba y no no lo esperaba porque al chico nunca nunca tuve la posibilidad de no lo vi nunca en mi vida y no hablé y cuando me acercó como no voy a saludar a una persona no te digo la verdad yo lo vi como una simpleza va no sé algo muy muy simple no sé lo que pasó pero no puedo llegar a entender que pasó Gabriel cómo se prepara para San Lorenzo el equipo modificaciones planteas armas de cara al partido que tenés de otra de otra forma el equipo contanos un poco cómo se viene el próximo no 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 el plan de partido y toda la semana lo trabajo exactamente igual viendo todo lo que puede llegarnos a a a preocupar del rival y obviamente todo lo que podemos hacer nosotros y bueno tengo esa forma de entrenar a todos iguales y que bueno y después recordé de los días uno ve cómo están cada uno y después toma la decisión Gabriel sobre todo en el primer semestre se vieron muy buenos partidos y hubo el compitido muy bien en el ámbito internacional hubo un gran partido contra River puesto muy superior sin embargo hoy hay jugadores que quizás se lo ve sin confianza y quizás eso hace que se debilite un poco el juego que usted pretende digo el control orientado jugar con esa dinámica en qué ámbito tiene que seguir trabajando para que Newell vuelva a ser aquel Newell que vimos en alguna ocasión bueno no comparto porque nosotros jugamos los primeros tres partidos a muy bueno pudimos tener las dos victorias de este semestre después vamos vamos a cancha de Racing donde hacemos un primer tiempo para mí muy muy bueno después venimos acá contra Unión y creo que el equipo fue de los partidos en este semestre que más me gustó por cómo buscaron o cómo le jugaron sin tener sin sufrir ninguna transición del rival tuvimos muchas ocasiones después vamos a Estudiantes donde el partido fue muy igualado contra otro equipo que también tiene que tiene también grandes futbolistas que fue muy disputado ellos consiguieron por una pelota parada después el partido después de Estudiantes ¿quién era? Central yo analicé el partido considero que el equipo hizo muy buen partido de los cuales pudimos neutralizar todo lo que hacen su campo el partido también tuvimos posibilidades se encadenó por una por una acción individual entonces a nivel futbolístico yo yo no no veo que el equipo haya cambiado mucho sí que es verdad que hemos ganado en el semestre pasado y en este los resultados no se nos están dando pero a nivel futbolístico y de lo que hace se sigue por la misma después algunos chicos que están de confianza yo lo tomo más por el tema de no ganar de producir de producir y no tener su recompensa como en casi todos los partidos no la tuvimos y merecíamos algo más y bueno y sobre eso estar al lado de ellos insistiendo yo siempre digo que el primero que tiene que creer es el futbolista en sus sus condiciones y tiene que esto esto le va a pasar muchas veces en esta carrera y él se tiene que enfocar en lo que puede dar la última pregunta porque nadie quiere nadie más va a preguntar le quería consultar ya ponés los dos ¿no? lo podés claro yo pregunté antes ¿cómo estás poniendo algo que los demás no? yo pregunté mire ¿algo vamos a preguntar? no pregunté pregunté hubo zoom con Ruth Van Nistelroff ¿cómo? hizo un zoom zoom con Van Nistelroff en Buenos Aires dijeron que habló ¿no sabes todo eso? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no va a ser bien tu trabajo ¿qué recordaron? un zoom ah una videollamada una videollamada sí hacía mucho tiempo que no que no lo veía a Ruth y me contó que pasó una semana acá en Argentina y bueno un ex compañero que vivimos muchas cosas en los tres años que estuvimos ¿lo siguen? ¿qué opinan? sí bueno me contó muchas cosas y bueno le gusta mucho también esta profesión él es entrenador también está en el PCB y y nada recordemos recordamos muchas cosas pero particularmente yo fui un poco joven ahí y él tenía otra experiencia y a mí en lo personal me ayudó muchísimo aparte de todo lo que ustedes vieron como futbolista es un gran 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 tipo gran persona y la verdad que estuvimos hablando un rato pero sí gracias 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 por ver el video.